Marta, una joven espléndida, termina en el hospital. Y en el hospital empiezan a pasar unas cosas bastante graves. Una vez entrar al hospital fue sentarse en la camilla. Y esas fueron tus últimas palabras con ella. Y empezar a no poder respirar. Y han perdido todo porque aman a su hija. Porque Marta se iba. O sea, Marta una semana más no la hubiera aguantado. 19.500 euros, me has dicho antes. Solo los billetes de avión, 19.500 más el traslado. El poder de las redes sociales puede llegar hasta el último rincón de la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a que se está haciendo mediáticamente conocido un caso muy injusto, se están emprendiendo acciones a favor de esta causa. Yo siempre lo digo. No hay nada como viralizar lo que es un problema. Poder mostrarlo. Yo he sido un ejemplo. He mostrado mi problema, no me ha dado vergüenza. Lo peor es callárselo. La gente lo conoce. Ven dónde está aquí ahora mismo, cómo se puede solucionar. Y se busca las personas adecuadas. Bueno, pues esto sucedió hace un par de años ya. Marta, una joven espléndida con un futuro prometedor, estaba entrenando, cuidándose bien, pero tenía una alergia que no podía tomar pistachos, frutos secos. Y en ese mismo gimnasio le invitaron a tomar un batido. Sí, en un mismo gimnasio preparan aquellos unos batidos con frutos secos, proteínas y no sé qué más. Y se lo dan a beber sin mencionarle pues el contenido que llevaba. Una persona joven, pues ahí pues ingenua como lo hemos sido todos, queremos beber bajo la mano de un profesional que ya se sabe que si estás trabajando en un gimnasio entiendes que tienes que ofrecer alimentos que no pueda llevar una posible alergia a nadie. Ya se sabe que siempre que llevan frutos secos hay que advertir y se lo toma. Bueno, al beberse este batido con la mejor intención, todo también hay que decirlo, pues empieza a encontrarse mal. Termina en el hospital y en el hospital empiezan a pasar unas cosas bastante graves. Vamos a conocer hoy el caso porque ha pasado dos años. Esta joven se encuentra todavía sin poder moverse, tiene unas consecuencias físicas que le impiden hablar, le impiden moverse, actuar por sí sola. Ahora vamos a entrar en profundidad porque hoy me acompaña aquí su madre. Este caso hoy, si lo he querido traer aquí, es porque voy a poner los puntos encima de las ies de personas que se creen intocables. Y ya os avanzo que queremos juntos todos que este caso se pueda encontrar una solución y para eso hay que encontrar a grandes expertos. Y para llegar ahí siempre nos vamos a encontrar el mayor de los problemas. ¿Cuál es? El dinero. Ese dinero que nos impide llegar. No se están haciendo cargo lo suficiente que yo creo lo que son estos responsables. Y nos tenemos que encontrar nosotros el apoyo de uno al otro. Vamos a estar también con Carlos, el abogado que está llevando el caso. Sabéis que aquí en Preico tenemos nuestro abogado supervisor, en el cual él lleva su equipo jurídico de ambos, de varios ámbitos judiciales, jurídicos. Y Carlos, una vez más, va a estar aquí con nosotros que ahora lo vamos a ver. Primero dejadme que os presente aquí a María, que es la mamá de Marta. Hola, buenas. Primero, gracias por venir. Gracias a ti por la oportunidad. Porque la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacerte venir, pasa que nunca he encontrado el momento perfecto. Yo sé que te desenvolves muy bien en redes sociales, sé que vas publicando lo que puedes. Eso. Es brutal, yo mismo, bueno, nunca he mencionado, creo, y si no sé si una sola ocasión hice un pequeño stories, que duran 24 horas, de que estábamos nosotros detrás de este caso. Pero quiero decirte, y esto ya lo hemos hablado justo antes de venir aquí, de que yo llevo muchos casos, pero no menciono ni hago publicidad de todos y cada uno de ellos. Solamente cuando veo que son casos que podemos ayudar a otras personas que pasen por lo mismo, si me gusta hacer contenido audiovisual para que las personas vean que algo ha sucedido, existe una solución y cómo yo lo aplico. Y en tu caso, pues desde que saltó, muchas personas me escriben, sin saber que yo estaba aquí detrás, Raúl, hazte cargo del caso este. Pero sin embargo, otras personas me han dicho, Raúl, a mi sobrina le ha pasado un caso muy parecido al de Marta, te voy a decir qué caso es para que le eches un vistazo. Y entonces yo creo que hoy, no solamente voy a intentar ayudarte a ti, sino a muchas otras personas que han pasado o están pasando por lo mismo, creo que nos puede ayudar. Claro que sí, la verdad que las redes sociales dan a conocer cosas, a nosotros nos ha ayudado muchísimo para que hacer presión y que se hagan cargo un poco de lo que Marta necesita y de lo que toca, evidentemente. Y mucha gente nos escribe con lo mismo, diciéndonos, ¿cómo has corregido las manos de Marta? ¿Cómo has corregido los pies? ¿Qué técnicas empleas? ¿Te parece si empezamos por el principio? Sí, claro. Porque claro, más de uno va a pensar ahora, uy, ¿cómo corregir las manos y los pies si solo se ha bebido un batido? Claro. ¿Te parece si nos remontamos al principio? Claro que sí. Y si es duro o hay alguna pregunta que te incomode que yo te haga, me lo dices y la cambio, ¿vale? No te preocupes. Que es que yo a veces soy muy directo y sé que este tema es delicado. Bueno, pues se toma un batido y ¿te llamó antes de ir al hospital o cuál fue su primera reacción? Sí, me llamó, me llamó porque la verdad que el gimnasio y el hospital están a cinco minutitos. ¿De tu casa? El hospital del gimnasio está a cinco minutitos y mi casa del hospital también está todo muy cerquita. Entonces Marta me llamó que estaba en el hospital ya, que había llegado al hospital. O sea, ¿se toma el batido y se empieza a encontrar mal rápidamente? Sí, al instante, cogen a su amiga, se van las dos para el hospital y me llamaron. ¿Porque notó una reacción o porque le informaron luego de lo que tenía? Porque lo notó. Ah, lo notó. Al tomárselo notó que algo de lo que llevaba no es la primera vez que pasa porque, por desgracia, hay mucho desconocimiento sobre estos temas. Y te dan algo que te dicen que no lleva, nada de alérgenos, pero no se dan cuenta y a lo mejor han mezclado una cuchara de venear un sitio o en otro, lo que sea. ¿Con algo tan sencillo te puede llegar a...? Con algo tan sencillo. Entonces para las personas que tienen una alergia como Marta, un nivel de alergia importante les va a la vida. Entonces hay mucho desconocimiento, lamentablemente. Y Marta enseguida que se lo tomó. ¿Y te llama de que va directo al hospital? Me llamó que iba para el hospital. Yo llegué al hospital, nada, si es que no tardé nada y ya estaba en la puerta. Me dice, mamá, me ha pasado esto, salí, vamos a casa, te cuento. Y nada, al llegar a casa me explicó y le dije, Marta, ¿estás bien? Me dice, no, vámonos para el hospital. Yo salí enseguida, nada, todo fue... Creo que desde que salió del hospital a que volvió a entrar no pasaron ni 20 minutos. Entonces yo igualmente llamé al hospital, voy con Marta, ¿por qué ha pasado esto? Por si acaso pasaba algo, estuvieran preparados. ¿O sea, le advertiste de su intolerancia? Mientras iba en el coche, llamé al hospital para avisar que iba. Mi hijo conducía, yo iba con Marta hablando y llamé, porque habíamos tenido otros chocos. ¿Fue sola Marta o fue acompañada con alguien? No, la primera vez fue con la amiga que estaba en el gimnasio con ella y la segunda vez la llevemos yo y mi hijo. Ella se bajó del coche caminando. Vale, entonces la primera vez, antes de llegar a la segunda vez, ¿qué pasa cuando está ahí en el hospital y ya la quieren atender y le explican qué ha sucedido? Claro, porque aquí para mí es uno de los puntos claves. Claro, aquí ¿qué pasa? Pues que la persona que está a cargo del servicio de urgencias, bajo mi punto de vista, no debe estar capacitada para este tipo de trabajo. Porque no es caso, o sea, un choque anafiláctico es algo bastante común, lamentablemente. Y la trató como si fuera una amigdalitis. La envió para casa pinchándole un urbasón sin hacerle ningún tipo de caso y le pinchó el urbasón bajo la insistencia de que no estaba bien. Porque la verdad, no sé si porque eran dos chicas jóvenes o por lo que fuera, no le prestaron ningún tipo de atención ni a lo que ella estaba explicando, que había tomado algo de lo cual era alérgica y que se notaba que no estaba bien. ¿Un lavado de estómago hubiera sido una solución o no porque ya llevaba tiempo dentro del organismo? Pregunto, ¿eh? Yo realmente lo desconozco porque hablas con mil personas, ¿no? Hay gente que te dice que sí, que un lavado de estómago, evidentemente el cuerpo va absorbiendo. Para que no continúe. Va absorbiendo. Si hubieran hecho un lavado de estómago... No se lo hicieron. No se lo hicieron, pero ni allí ni cuando la trasladaron al siguiente hospital yo lo pregunté porque es algo que te pasa por la cabeza mil cosas sin saber nada y tampoco se lo hicieron. Le suministran... Urbasón. Urbasón y la mandan para casa. Sí, con unas pastillas, creo, como si fuera para la amigdalitis, para chupar, aliviar el cuello. ¿Tú ya estabas ahí presente en ese momento? No, yo cuando llegué al hospital ella estaba en la puerta, ya había salido. ¿Ya había salido? Ya había salido. Y te dice, mamá, me han dicho que ya me han pinchado, con esto es suficiente. Me dijo lo que había pasado, le dije, yo realmente le eché la bronca porque, pues en primer impacto, ¿no? Marta, ¿cómo te has tomado un batido? Me ha asegurado que no llevaba nada, mamá, le he preguntado, me ha dicho que no. Ay, ¿tu hija llegó a preguntarle? Claro. ¿Si tenía algo y le dijeron que no? Si tenía frutos secos. Ah, esto aparte no lo sabía. Claro, Marta me lo contó, entonces Marta me dijo, bueno, vamos a casa, fuimos a casa y yo le dije, es que no, estoy tranquila, vamos a volver al hospital. Y me le digo, ¿cómo estás? Porque es que fue llegar a casa y yo tenía la mesa puesta y todo para cenar. Y me dijo, no mamá, no estoy bien. Llegar, sentarnos en la mesa, nos levantemos. A mi hijo le dije, Juan, conduce tú. Claro. Y nos fuimos para el hospital y ella se bajó. ¿Estaba empeorando muy rápido? Ella se sentía mal, se sentía mal, decía que no estaba bien, entonces por eso le dije a mi hijo que conduciera por si había cualquier cosa. Realmente, ella se bajó del coche caminando, o sea, ella, entremos al hospital y estaba bien. Ella entró a no poder respirar mientras el médico estaba en la camilla y le preguntaba, ¿qué ha pasado? Y le dije lo que había pasado. Ella empezó a no poder respirar, entonces yo le grité al médico, pinchale la adrenalina. Y yo empecé a ver, pues eso, como ella empezaba a no respirar y a mí ya me sacaron. No vi ni cuando le pinchaban la adrenalina y nada, solo como ella empezó a ponerse rígida y yo desde fuera ya escuchaba, pues cómo se pedían las palas y todo eso. Guau, fue entonces muy rápido. Fue muy rápido. Una vez entrar al hospital fue sentarse en la camilla. Y esas fueron tus últimas palabras con ella. Y empezar a no poder respirar, sí. Mis últimas palabras con ella fueron, pues eso, un poco yo regañándole por fiarse de alguien. Bueno, ella no lo tendrá presente, que fueron las últimas palabras que pudieses hablar con ella. Claro, bueno, la gente aún no sabe dos años después cómo se encuentra, ahora lo irán viendo, pero yo sí lo sé. Y esto es duro, pero bueno. Lo siento, siempre me prometo no llorar, pero es imposible. Ah, yo pensaba que eras humana. Es que los humanos lloramos. Sí, sí, lo sé. Así que no hay que disculparse para nada. Pues, bueno, mira, mientras te recuperas, un momentito, voy a ir preguntando unas cosillas a Carlos, ¿vale? Vale, gracias. Carlos. ¿Qué tal? Me acuerdo perfectamente el día que te dije, mira, hay una chica que me está escribiendo por redes sociales, me está diciendo que nos pongamos en contacto con una familia, que le ha pasado tal cosa a su hija. Y yo me acuerdo perfectamente que te dije, Carlos, tío, esto tiene que haber algo más. No me jodas que por beber un batido una chica se nos puede quedar en coma, se nos puede quedar como vegetal, no me jodas. Y tú me dijiste, uy, Raúl, si hubiera las negligencias médicas que se pueden llegar a cometer. Me acuerdo perfectamente que yo tenía esa percepción de que en un hospital, pues, era casi imposible que te pasara algo malo. Al contrario, yo pensaba que solamente estaban por tomar mejores decisiones, ante cualquier duda, pues, tomarían acciones para prevenir. Y, sin embargo, aquí algo tan fácil, que yo creo que podría haber sido ese lavado de estómago, insisto, aunque yo no sea especialista, no le suministran lo correcto. Pero, bueno, luego verán ellos porque estamos todavía más cabreados con todas las consecuencias siguientes. Y tú me dices, sí, Raúl, este es un caso viable para defenderla y hay que actuar rápido, sobre todo luego, porque habrán recuperación y hará falta mucho dinero. Bueno, me lo dijiste rápidamente. Bueno, Carlos, cuéntame un poco ya los primeros inicios, cómo empezamos a contactar con ella, las primeras medidas que tenemos que emprender nosotros judicialmente. Bueno, está ya realizada la reclamación previa contra la Generalitat Valenciana, que era un hospital público. Y, nada, mañana precisamente acaba el plazo, con lo cual nos tendremos un mes para interponer la demanda. Mañana es día 20 ya. 21. 21. Porque no han contestado la reclamación previa. Han hecho caso omiso a lo que pedíamos nosotros. En esta parte donde me voy a querer centrar, porque a mí a veces me es difícil comunicar cuando tengo tanta información y sé lo que va a pasar ya, porque, claro, esta historia la conozco bien, pero yo tengo que hacerla al mismo tiempo para que la gente lo entienda. Porque mi propósito siempre de grabar vídeos es exponer un caso para que las personas sepan los siguientes movimientos que ellos tienen que hacer en el caso de encontrarse en una situación muy parecida, y es realizar una reclamación. Esta reclamación se le hace, en este caso me has dicho, a la Generalitat Valenciana, porque es un hospital público. Pero cuando es un caso tan grave, yo creo que deberían de tomar prioridad y responder en el menor tiempo posible. Bueno, pero como es una prerrogativa que les marca la ley, que pueden contestar o no pueden contestar... Ya, pero el hecho de no contestar es una vacilada. El hecho de no contestar cuando es un caso mediático que se ha conocido, han venido varios programas de televisión, se ha hecho viral en muchos vídeos, la gente ha escrito reseñas, las personas que han tratado este caso sabían la importancia. No querer responder es dejó correr el tiempo. Pero sobre todo porque es un caso que creo que es muy palmario, ¿sabes? Que yo no soy de avanzar ni de alentar a nada, ni nada por el estilo. Pero yo creo que la negligencia aquí es brutal. Una chica que va al hospital con una amiga, me acabo de tomar un batido, soy alérgica a esto, y que te digan que tienes una amigdalitis y te manden para casa, que vuelvas a ir, entras en parada, y el problema es que estuvo esa chica, le estuvieron administrando durante ocho o nueve días una medicación de la cual también era alérgica. Explícanos esto, que esto no lo hemos comentado todavía, si quieres ya comentarlo. Sí, pues que una vez que entra en parada, está ingresada al hospital, hidró y esa medicación que le estaban proporcionando, la mantenía en unas pulsaciones altísimas, sus padres no se preguntaban el por qué, y resultó ser que es que era alérgica a la medicación que le estaban poniendo. Bueno, tócate los huevos. Entonces, claro, en este caso creo que la consellería debería haber, cuanto menos, haber atendido a la reclamación o cuanto menos haber atendido a los padres. No deja de ser un negocio, los hospitales, y evidentemente todos los días, ahora por más estos años que han pasado, he conocido ya muchos casos de negligencias médicas, tienen reclamaciones a diario, y sin embargo intentan escurrir el bulto o que las capacidades económicas de muchas familias, que son muy humildes, muy trabajadoras, no llegan a tales recursos, porque evidentemente este procedimiento jurídico pues tendría, tienes que tener una capacidad económica importante para hacer frente a ello, y entonces estas cosas lo saben los hospitales y dicen, bueno, les damos larga y aquí si se olvidan no pagamos. Sí, pero ya no es tanto en los hospitales, sino es cuando, por desgracia, es cuando hablamos con la administración, unos entes que tenían que trabajar para el ciudadano... Bueno, la administración también paga, son números... No, ya, ya, pero que cuando digo que es un hospital privado, a veces responden antes o procuran llegar antes, pero la administración, tú piensas que la administración van a llevar el día que vayamos a juicio... Bueno, vamos a recordar esto, que cuando es privado el plazo de prescripción... Sí, son cinco años. Son cinco años, cinco años en el caso que hubiera sido un hospital privado, y quiero recordar que dan seis, un año, un año si es público. No te interrumpa más. No, y entonces, ¿qué pasa? Que la administración tiene un poder económico ilimitado. Es decir, tú te encuentras con un grupo hospitalario privado y dentro de lo que cabe hay accionistas, hay miembros que ponen dinero y no se querrán arriesgar a perder cierta cantidad de dinero o a tener una publicidad que puede ser perjudicial. Aquí estamos jugando con la administración que tiene un poder ilimitado, tiene un gasto ilimitado, con lo cual se plantan en juicios, ya no solo estos, sino en caídas en la vía pública y demás, tú vas con tu perito y ellos se plantan con cuatro. Claro, la fuerza, no juegas con las mismas armas. Y aún así, en un caso tan palmario como este, ni se adignan a responder. No nos responden, mañana ya se acaba... Mañana es el último día, a partir de mañana tenemos 30 días para presentar la demanda ante el juzgado contencioso. Bueno, ahora vuelvo contigo. Quiero preguntarle un par de cosas a Marta, porque... Ay, a Marta, perdón, a María. No lo has llamado. Porque yo también te tengo que pedir perdón por no tener a veces el valor que yo hubiera querido, porque el día cuando te conocí en persona, que fuimos allá a Valencia, que estuvimos en los juzgados, yo aquí donde muchos se creen que yo soy superman o que tengo una coraza de acero o soy un templo de hielo, es que yo también soy padre. Y tu caso, yo te lo dije, y te lo dije a tu marido también, de que yo no era capaz de acudir ahí al hospital a ver a Marta, porque yo quería seguir trabajando profesionalmente. Ya he visto muchas fotografías, he visto algunos vídeos que me has enviado, que no sé si alguno de ellos me permitirá que luego lo ponga para compartirlo con los demás. Luego me dices cuál sí, cuál no. Y yo no quería verlo en persona, mira, si es que es ahora, y me están soltando hasta las manos de vivir una situación así. Así que me fui a hacer justamente otro asunto, que también con una persona de Valencia, que también ha tenido un caso muy parecido. Y luego dije, venga, va, ¿por qué no? Claro que sí, hay que echarle valor al asunto, y tengo que conocer a Marta porque tengo que conocerla. Fui allí al hospital y justamente el momento que llegué estaba en rehabilitación y no podía entrar, así que, bueno, pues la marché. Y yo prometo que quiero conocerla. No solamente hay que conocer a las personas en los mejores momentos, sino también a veces en los peores. Te digo esto porque somos humanos todos, pero cuando alguien ve situaciones jodidas como la tuya, te dejan de lado. La gente ve luego que hay una carga. Bueno, vamos a explicar, que no sé si lo he explicado o avanzado, el estado en el que se encuentra tu hija, si te parece. Sí. Desde ese momento que tú sales de la sala porque te hacen salir fuera, porque van a empezar a estar con ella, han pasado ya dos años y no te has vuelto a poder comunicar. Aunque ahora ya hace algún gesto, como el que vi en el vídeo que me enviaste. Sí. Pero nos cuentas un poco cómo se encuentra. Sí, pues ahora hace un año y medio, ¿vale? Realmente. ¿Y cómo se encuentra? Pues ella va mejorando día a día. La ves mucho más comunicativa, la ves mucho más relajada. ¿Cómo se comunica contigo? Pues se sonríe, no es que te haga una gran carcajada, sino como el vídeo que te envié, que echa su sonrisa. Llora. Pone cara de enfado, posteza, le ves y cada vez más le ves las expresiones. Yo le hablo de todo, de todo lo del día. Le explico cotidianamente todo lo que hago, de lo que me enteré de sus amigos, de todas las cosas que hablaría con ella, porque además de mi hija siempre hemos sido como mejores amigas. Entonces yo le explico todo con normalidad y ves su expresión de la cara. Ahora, muchísimo más estas dos últimas semanas, pues la veo su cara de felicidad, como giras su cabeza entornada y te haces a media sonrisa, su expresión de alegría o de tristeza. Entonces, pues la ves, ¿no? La ves que intenta hablar muchos ratos. Es lo que te iba a decir, intenta hablar. Muchos ratos ella empieza. Y el mama es lo que más dice, o Juan. Pero tampoco es siempre. Entonces ahí vamos buscando esas conexiones que yo creo que van a llegar. Estoy convencida al 100% que llegarán. Y en eso estamos luchando cada día porque tenga la rehabilitación que necesita para poder llegar a donde ella pueda llegar, que ojalá sea al máximo. Y ahora viene la parte jodida. ¿El hospital podría llegar a hacer más? Ellos ya se saben perfectamente que son los responsables. Hay un tiempo que sí que es limitado para darle las primeras curas, ayudas, rehabilitación a tu hija para poder mejorar antes de que pudiera empeorar más. Ya no voy a entrar con la descripción que te dijo aquel gilipollas cuando os metieron a ti y a tu marido y os dijeron en el estado que se encontraba. No quiero repetirlo. Eso es bastante... Fue bastante poco... Tuvo poco tacto. Lo mal que te lo dijeron así. Pero sabiendo el hospital, que ahora es importante, estos primeros meses no te ponen el dinero, no te encuentran en ese especialista para ayudarle a que mejore y vuelva a ser una persona normal y corriente. Tú sola has tenido que buscarte un profesional que se encuentra en México. Ni nada más ni nada menos que la otra punta. Y te dicen que sí, que vale, que perfecto, que traigas a Marta. Pero claro, México tenemos que ir en avión, no vamos a ir en barco. ¿Qué es un mes? En barco ni lo he mirado porque sería inviable poderla llevar así. No se puede. Tiene que estar cerca de México, no se puede. Tiene que ser un avión. Pero ella, claro, no puede sentarse. Tiene que ir tumbada. Tiene que sí alternar sentada y tumbada, cambios posicionales. Ah, porque lo hacéis para... Claro, para que tenga los cambios posturales que necesita. No puede estar ni mucho rato tumbada ni mucho rato sentada. Entonces, tiene que ir un asiento que sea reclinable y que pueda ir tumbada, pueda luego incorporarla más sentada, tiene que llevar un colchón antiescaras, tiene muchas cosas que realmente necesita. Bueno, estuvo una parte de mi equipo buscándote algunos aviones que fueran adaptados, pero claro, 50.000 euros, 80.000 euros, 300.000 euros. Brutal. ¿Quién paga eso? Es que no se puede pagar eso. Y si lo tuviera que pagar alguien, que lo pagara el hospital, que ha sido el culpable. Vale, no tenemos esos recursos. Te buscas una opción B, ir en un avión donde tener esa opción que se pueda inclinar y sentarse al mismo tiempo. 19.500 euros, me has dicho antes. Los billetes. Solo los billetes de avión, 19.500 más el traslado de tu localidad hasta Madrid, que creo que me habías dicho unos 450 euros, 490 ida, 490 vuelta, de taxi adaptado. Claro, es un taxi adaptado, no sirve cualquier coche. Claro. Un gasto que en principio es algo menor, que lo podría hacer el hospital sabiendo que ellos son los, como bien ha dicho Carlos, van a palmar este caso, no lo pagan tampoco, tienes que ponerlo tú de tu bolsillo. Pero luego llegas ahí a México y también tendrás que desplazarte. Y el tratamiento. Y luego cuando llegas al lugar, pues tienes que pagar ese tratamiento. ¿Cuánto cuesta ese tratamiento? El tratamiento cuesta 9.800 euros. 9.800 euros. ¿Y qué te van a hacer en el tratamiento? El tratamiento es que te extraen tus propias, o sea, a ellas le extraerían su propia célula madre, las potencian y te las inyectan como si fueran apidural en el líquido encefalorraquidio porque es el que va directo al cerebro y es el que ayuda a restablecer las conexiones. Guau. Hostia, parece fácil, pero no lo es. Lo digo porque digo, somos un país muy avanzado y aquí en España nadie lo hace. Aquí en España no se hace. ¿Y no hay ningún otro país más cercano que hayas encontrado que te dé esa confianza para hacerlo? No lo he encontrado y este, por ejemplo, lo que sí que he podido hablar es con gente que se ha hecho los tratamientos. O sea, ¿y hay...? Sí, gente desde aquí, incluso gente de Valencia que se ha ido a hacer el tratamiento a su niño, gente de Estados Unidos que ha hecho el tratamiento a su hija. Lo que he hecho es ver gente que se haya hecho el tratamiento y qué resultados le ha aportado. Estudiar un poco el hospital también porque, claro, irte a otro país siempre da, y más con una situación como la de Marta, tienes que ver que el hospital realmente sea un hospital como toca. Sí, sí, sí. ¿Qué te timan? Eso es. Entonces, si es un hospital de cuarta, todo está bien. La gente que se ha ido a hacer los tratamientos muy bien. Por ejemplo, una de las personas con la que hablé, su hija entró en estado vegetativo total y se ha hecho los tratamientos, la chica pues camina, habla, todo, lo único que no ha conseguido ver. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir... Ver la vista, te refieres. Sí, lo que no ha conseguido recuperar la vista, la visión, pero ella, o sea, camina. ¿Marta ve ahora? Marta sabemos que con las pruebas que se le ha hecho lo entiende todo, la permeabilidad del cerebro está toda, al 100%, pero le faltan esas conexiones. Sabemos que ve en qué grado, no lo puedo saber porque no lo podemos, no nos lo puede decir. Que lo entiende todo, sí, que su cerebro da la orden, o sea, tú le dices, Marta, mueve el brazo derecho, sabemos que su cerebro da la orden de que mueva el brazo derecho, porque ella aún no ha conseguido esa conexión de que su cuerpo haga caso al cerebro, por decir de una manera. Pero bueno, es muy positivo que su permeabilidad está recuperada al 100%, que sus potenciales abocados es una prueba de las que se hace, eran cero. ¿El resultado cuando se puede ver después de este tratamiento? Este tratamiento nos han dicho que dura seis meses, o sea, a ti te hacen el tratamiento y tu cuerpo trabaja. ¿Se queda Marta? ¿Cuánto tiempo se queda Marta allí? No, son diez días solo. Diez días. Diez días, pero ese tratamiento, una vez lo tienes, tiene una efectividad de seis meses en tu cuerpo. Vale, o sea, los próximos seis meses vamos viendo una evolución. Claro, ¿en qué grado? Ojalá que sea muchísima. Yo tengo mucha fe, como os digo siempre, en que Marta se va a recuperar, como no puede ser de otra forma y pues yo la veo a ella de cómo estaba, toda su evolución y lucharé siempre a su lado, pero con mucha motivación porque veo de dónde viene y dónde está y eso pues es admirable. Pues he calculado así por todo lo que me has dicho, 35, 36.000 euros va a costar este viaje. Pues sí, son 20.000 euros más o menos el vuelo, 10.000 más o menos el tratamiento 30, 1.000 los desplazamientos en taxi. ¿Solo en España? Sí, claro, luego lo que gastemos allí. No, en el tratamiento los de 1.000 euros te ponen un apartamento solo. ¿Ah, sí? Sí, te ponen un apartamento donde si hay cualquier cosa ellos te vienen si hubiera cualquier cosa que no tiene por qué haberla, tienes a un médico 24 horas donde puedes llamar y lo que luego allí te tienes que hacer cargo pues los costes de comida, pues no puedo llevar los pañales, todo lo que necesita Marta porque es imposible llevártelo. Te lo facilitan allí. Eso te tienes que hacer cargo tú, de todo eso, de comprarlo allí, todo. Bien. Bueno, pues Carlos, evidentemente hay que solicitar una importante indemnización porque necesitará en el futuro, no, en el futuro no, en el presente. En inmediato. Necesita un vehículo para desplazarla. Total. Se tendrá que comprarse esta familia un vehículo nuevo que luego esté adaptado y luego con el paso del tiempo ojalá pudiera mejorar y si no, pues la esperanza de vida de ella que pueden ser muchas décadas tendrá que seguir teniendo ciertos cuidados. Total. Entonces yo entiendo que aquí se tendrá que luchar por una importante indemnización para la familia. Exacto, la indemnización ya junto con el perito ya está calculada aproximadamente a falta de que se cierre el informe antes de presentar la demanda y claro, ya no solamente es lo que necesite ahora sino a futuro. Marta, es una chica. Quería llegar, perdona, no se puede poner el gasto que van a tener ahora también como... No, no entraría porque es un tratamiento aparte de lo de... Pero no me jodas aparte es que hay que gastar todas las... Yo esto, mira, yo sé que tú yo tengo mucha confianza y te puedo hablar como te hablo, pero que no me toquen los huevos, tío. El hospital a ti te jode la vida, ¿vale? Que has venido con un problema de haberte bebido que no te ha puesto a ti el hospital la bebida, pero cuando llega podían haber hecho algo para ayudarte y no darte medicación que encima las alérgicas. Vale, te encuentras como te encuentras. ¿Me quieres decir ahora que después de esta puta cagada un hospital público que tiene dinero de todos los contribuyentes que pagamos impuestos más que nunca no pueden coger ese dinero y decir ¿qué te hace falta? Ir a México en jet privado que vas y ahora mismo que hay otro médico que sea especialista en Alemania te llevo a Alemania y me gasto todos los recursos para... Y entonces a lo mejor esta familia vería que lo están haciendo todo y a lo mejor no irían judicialmente. Pero no lo van a hacer Pregunto. Pero esto no lo van a hacer Raúl por una cosa muy sencilla porque en el momento en que ellos den algo más de lo que ellos opinan que no es culpa suya sería estar dando la razón ya a la familia porque ellos son culpables. Pero sí que son culpables. De momento dicen que no. No, lo dicen porque sabemos todos que sí. de momento dicen que no son culpables o sea, la caída por respuesta. balones para afuera. Si en el momento en que hicieran cualquier paso que demostrara que es culpa suya evidentemente ellos no van a dar la indemnización de las cantidades que se está hablando porque sí sin que se lo diga un juez. ¿Por qué la ley permite esto? ¿Por qué la ley permite que te puedas estar un año ¿cuánto tiempo han tenido de silencio administrativo? Seis meses. Han tenido seis meses. Para contestar. ¿Por qué seis meses? En seis meses, medio año un caso así te va la vida porque pueden tener una consecuencia física que luego se convierte en la en una no me sale la palabra y de agua cuando me salga te la digo y luego ya está no recuperas no te tendrían que poner máximo contestar no sé diez días total pero bueno pero por ley porque el caso tienes fresco lo entiendes total pero Raúl tienes medios tío contesta a la familia y vamos a buscar la solución ya ¿qué coño son de seis meses? Esto lo hacen porque saben que en seis meses muchos no van a poder recuperar somos números pero esto volvemos a lo mismo la prerrogativa es la administración ¿verdad que cuando tú y yo enviamos un burofax a alguien le damos cinco días o nos contesta no demandamos pero como es la administración juega con ventajas Repite, repite repite a nosotros nos dan diez días ¿no? A nosotros les damos diez días o cinco y sin embargo cuando es el ciudadano seis meses seis meses o los plazos de caucidad son menores como hemos hablado en diversas ocasiones pero bueno juegan con la juegan con la ventaja que juegan que es el Estado que es la administración del Estado no es verdad no es el Estado no es el Estado somos nosotros esto es nuestro país no es el país de ellos no esto es el Estado no ya hemos dejado en principio hemos dejado de ser esclavos y de tener ya esos reyes que abusaban del pueblo y empezamos a levantar la cabeza en su día y entonces dijeron bueno vamos a dar más derechos aquí a los ciudadanos y lo único que yo estoy viendo es que se siguen riendo de nosotros no es verdad yo cuando hable de los políticos del Estado etcétera yo no me estoy dirigiendo a alguien que sea mi dueño sino a un administrador que están cogiendo nuestros propios recursos que nosotros somos capaces de construir pagando nuestros impuestos para que esas personas velen por nuestros intereses y aquí nadie ha velado por los intereses de esta familia y porque no quiero decir más de donde ella trabajaba y la ayuda que le dejaron de dar porque es que si empiezo a decir el listado de cosas que esta mujer se ha tenido que comer no os lo creeríais y pensarías que esto es mentira y es que es digno incluso hasta de hacer una película os voy a pedir lo siguiente pido la ayuda de la cadena de favores quiero que colaboréis con ella os he estado poniendo durante lo que es el vídeo varios fragmentos como que estoy poniendo ahora de donde acudir contactar hablar directamente y como poder aportar ayuda económica porque sin dinero no se hacen las cosas y cuando muchos de nosotros decimos oye yo estoy bien ahora mismo a mí pues me va perfecto pues desprenderme de este dinerito que no me va a quitar de comer para nada pero mucho menos tengo ahorrado que para eso se ahorra dinero porque el día que tú mueras no te lo vas a llevar pues haz buenas acciones como por ejemplo puede ser esta vamos a ayudar entre todos a que ella pueda llevar a su hijo Marta con totalmente tranquilidad allí a México y puedan regresar y continuar y ver una mejora y yo me comprometo que todo lo que se haga a raíz de lo que estáis viendo este vídeo por mi petición cuando María y su marido vean que ya han recuperado el dinero que Carlos ha logrado joderles a estos cabrones y la indemnicen ella devolverá ese dinero a todos y a cada uno de vosotros porque ella no quería hacer esto porque ella no quiere el dinero regalado es que a ver si lo entendéis cuando una persona pide ayuda no te está pidiendo un regalo está pidiendo ayuda y en este país no se entiende a veces la diferencia pero para eso estoy yo no está pidiendo dinero regalado está pidiendo medios y los medios solamente se pagan con dinero y ese dinero nosotros vamos a coger y se lo vamos a dar y ella lo va a utilizar bien y cuando lo haya gestionado todo bien y nosotros hayamos conseguido esa indemnización va a estar más que feliz de ponerse en contacto con vosotros y decir tú me has ayudado pues toma ahora para ti porque lo tienes que devolver porque ella no se quiere quedar con nada que no sea suyo y yo voy a ser el primero además que también te voy a dar la ayuda económica que necesites es más me comprometo los primeros 5.000 euros te los voy a dar yo ahora mismo yo te voy a dar los primeros 5.000 y si no llegar a las ayudas suficientes yo te pongo el resto para que llegue hasta los 30.000 que es lo que necesitas ¿vale? y ya está y no hay nada más que hablar y me dejas sin palabras agradecimiento es que si te lo digo antes a lo mejor me dices que no y digo si te pillas en frío y ahora no me vas a poder decir que no se agradece muchísimo y me gustaría de todo lo que has dicho remarcar una cosa que creo que es muy muy importante Raúl y es que como bien decías que no se dan las ayudas cuando se necesitan y realmente es toda la realidad y es muy triste porque si lo que pasó a Marta o a otras personas como Marta el hospital o al que le pertoque actúa no llegamos a donde estamos porque si cuando pasó lo de Marta no la hubieran dejado tres meses lamentablemente para que se muriera y dejarla como está pues su recuperación hubiera sido mucho más rápida y diferente y si luego yo no hubiera buscado el hospital donde está ahora porque lo busqué yo y yo pedí ese traslado con mucho inca o para poder ir allí tampoco estaría donde está y es muy lamentable que te tengas que ver en una situación que son ellos los que tienen que salvarte la vida que son ellos los que tienen que guiarte que hagan todo lo contrario que hagan para que tu vida se vaya sin darte nada ni siquiera alternativas cuéntanos que querían quitar a Marta y os querían ya que estuviera en casa y fuera de los gastos del hospital nos lo cuentas también ¿por qué no? que esto se me había olvidado pero pues nosotros desde que pasó lo de Marta como bien has dicho pues nos dijeron que se iba que lo asumiéramos eso es una historia nosotros estuvimos tres meses para sacarla del hospital donde la sedaban para que se fuera peleándonos con los médicos judicialmente tuvimos que conseguir la cuartela creo que se llama eso me corregirá Carlos y busqué desesperadamente hospitales donde pudieran acceder a tratar a Marta gracias a Dios y se lo agradeceré desde mi corazón toda la vida en el hospital donde está ahora del consuelo de Valencia aceptaron dilo dilo porque igual que hablamos de los malos los buenos también hay que hablar yo agradezco a la persona que ese día me cogió el teléfono en el hospital del consuelo de Valencia y en 24 horas aceptaron puso el caso de Marta sobre la mesa qué bonito eso y me llamaron que aceptaban el caso que aceptaban tener a Marta allí que lo que tenía que conseguir ahora es que me dieran el traslado desde Alcoy y entonces me explicaron una persona también a través de redes sociales me dijo cómo hacerlo me dijo tienes que ir al hospital y decir que tu hija necesita tratamiento hospitalario y rehabilitación y que este hospital no tiene para ofrecérselo y te tienen que dar ese traslado y así mismo fuimos al director con la carta del consuelo que nos había hecho y este argumento y ahí conseguimos el traslado también te voy a decir que yo creo que nos dieron más el traslado porque Marta se iba o sea Marta una semana más no la hubiera aguantado que no por el propio traslado entonces desde entonces hemos luchado porque cada dos meses al ver que Marta va mejor nos quieren echar del hospital cada dos meses hemos organizado concentraciones en las puertas del hospital y empecé a moverme en redes sociales por eso porque cada dos meses os quitamos el tratamiento y yo cada dos meses un sin vivir o sea yo cada vez que pasa un mes un sin vivir que a mi hija se le acaba el tratamiento y hemos peleado muchísimo para tener hospital dime el nombre del hospital que querían quitarle el tratamiento esto todo depende de nuestro hospital de referencia que es el Virgen de los Lirios de Alcoy es el hospital el nombre de la directora era una directora no el director que había antes lo que pasa es que ahora nosotros desde diciembre nos contactó consellería por primera vez porque en todo este año y algo consellería jamás nos ha contactado eso que hemos pedido públicamente yo los he etiquetado en redes sociales siempre que estoy abierta a que hablaran conmigo para intentar buscar soluciones para mi hija y ver qué tratamiento y no tener que estar mendigando cada dos meses que le den tratamiento Raúl acuérdate que enviamos desde el despacho varios burofax para que el tema de que cuando la querían echar del hospital y jamás recibimos respuesta y casualmente se enteró que podía seguir Marta en el hospital porque lo habían filtrado a la prensa al principio cuando tú y yo estábamos hablando ahora justo te lo he dicho que nunca nos han contestado ni a el primer comunicado ni a este ni a otros ni a ella sino que se han enterado por prensa de todo vale yo sí lo sé cuéntalo bien para que es que de verdad es que solo me puedo indignar es que esto como bien dice aquí el letrero es que cuesta de creer de verdad que una madre se tenga que enterar por la prensa una información que alguien ha filtrado consellería que es consellería no puede ser otro y unas acciones que van a emprender y sin embargo se tiene que enterar por la misma prensa cuando nosotros hemos enviado burofax contundentes con el sello de nuestro despacho y cogen y los archivan porque lo que pretenden es librarse porque saben que no hay repercusiones exacto cuál crees que es la máxima responsable de este caso bueno aquí sería a ver aquí hay humanos aquí no me sirve a mí por ejemplo como ellos dicen consellería que si no sé qué no no humanos aquí hay humanos que tocan la tecla aquí a ver básicamente la cadena de errores empieza por el hospital y ahora básicamente nombres yo quiero nombres bueno ahora el nombre no me acuerdo pero la consellera la consellera era María Jesús pues el editor que está ahí detrás lo va a poner luego aquí el nombre de la de esta consellera básicamente porque es quien tiene responsabilidades políticas cuando y si me encuentras la foto de su cara también me la pones aquí aquí se pone la cara a todo el mundo porque sus decisiones traen consecuencias y si luego a nadie le gusta aparecer en una foto aquí en la pantalla porque luego teme que alguien le diga algo por la calle lo siento mucho yo también me la juego todos los días que yo doy mi cara y mi físico aquí o todos damos la cara o si no que dimita porque evidentemente esto se merece una dimisión aquí se merece que dimitan y no solamente esta persona sino las primeras que también han cometido graves fallos porque yo mismo ahora te voy a dejar acabar con esto yo mismo si cometo un una infracción importante no sé te voy a poner un ejemplo sencillo me retiran el carnet de conducir imagínate que no tengo carnet de conducir ya no tengo puntos y me sancionan durante seis meses un castigo que no puedo conducir y ahora atropello a una persona porque sigo conduciendo y atropello a una persona ¿qué consecuencia yo tendría? y la persona ha cruzado la calle a lo mejor que la culpa es suya a mí no me ha dado tiempo a frenar pero ya le han atropellado si no tienes el permiso para conducir no deberías conducir se me agrava podría ser podría ser ¿no? vale y luego yo tendría unas consecuencias muy importantes el resto de mi vida evidentemente vale y sin embargo estas personas sus decisiones no tienen consecuencias no tienen consecuencias algunas no sé si mi ejemplo se ha podido entender de que yo he tomado mis propias decisiones hacer ciertos actos y tienes que asumir lo que pase después pero asumo y estas personas que tienen decisiones muy importantes que a ellos ¿qué más les da? decir ayudar a Marta hasta el final que la culpa ha sido nuestra no lo van a pagar de su bolsillo no le van a quitar sus vacaciones no le van a quitar su paga doble no le van a quitar el chalé que tienen en la playa no le van a quitar nada no pero por desgracia como el caso de Marta hay cientos y miles en España entonces acceder ayudar a uno esa es que se habrá la veda a muchísimos más es triste pero así para ellos yo lo que hablábamos con ella el otro día que estuvimos en Valencia somos un número y ya está vale pues voy a dejar aquí el vídeo pero antes voy a deciros una cosa si somos números somos realmente esclavos no estamos en un país libre ni existe la democracia esto creo que ya queda más que claro pero también es verdad que si contáis vuestro caso al abogado de confianza que tengáis al abogado debajo de la esquina de vuestra casa seguro que hay algún despacho de abogados y si no mirad por internet ahí si tenéis a un abogado cercano buscad al abogado realmente que más confianza tengáis y darle vuestro caso y a luchar y si encontráis un abogado que no se puede ajustar en esos momentos económicamente buscad a otro abogado seguid buscando hasta que lo encontréis no os desaniméis tenéis que reclamar porque sin ese dinero luego no vais a poder tener lo que son las facilidades para unas consecuencias muy graves que os hayan dejado por culpa de una negligencia médica y evidentemente solicitar y reclamar una indemnización no es para que esta familia se compre un Ferrari o es para que se vayan de vacaciones o para cualquier gasto estúpido no es que tendrán que encima tener que administrar muy bien ese dinero para poder gestionarlo durante muchos años o sea encima tendrán que estar haciendo un cálculo a diario para donde va y donde deja de ir ese dinero con todos los trepas que existen en esta vida si me permite Raúl a razón de esto de lo del dinero y demás ellos al ser curadores de Marta tienen la obligación de hacer un inventario de sus bienes de los ingresos del dinero que hay y presentarlo al juzgado es decir todo el dinero que tengan que es de Marta tiene que estar justificado al detalle a donde va y para que se hace esto lo ha dicho porque fuimos al juzgado hace poquito para ser los curadores de su hija significa como su hija es mayor de edad pues ahora alguien tendrá que gestionar lo que es su patrimonio o bienes que puedan tener en el futuro como podría ser esta indemnización sin embargo los padres evidentemente que hemos visto en las noticias a lo largo de nuestra vida muchos padres que son unos sinvergüenzas y han aprovechado ciertas situaciones de sus hijos donde han recibido un dinero y lo han malgastado pues lo que hace aquí que yo lo veo bien en el estado es que complique un poco la situación para que ellos hagan una buena función de ello del dinero pero también os digo que yo que he conocido a esta familia yo pongo la mano en el fuego por eso está aquí a mi lado a ella no le hace falta ninguna ley para decir que ese dinero es para su hija porque están día tras día incluso ella ha perdido el trabajo y esto tampoco lo hemos dicho es que tu vida ha cambiado tanto lo han perdido todo porque aman a su hija y lo repito no todo el mundo puede decir que ama a sus hijos porque hemos visto casos muy muy jodidos pero sin embargo Marta ha tenido la suerte de tener unos padres como ellos y siguen luchando y luchará gracias a la ayuda también de los preicanos pues nada ¿quieres decirnos algo? no que se agradece de corazón a vosotros y a todo el mundo porque son muchas personas las que a través de redes sociales no solo nos dan nos han dado pues apoyo moral sino cariño y nos siguen en el proceso de Marta alegrándose de cada pequeña cosa que ella hace pues nada pues bueno pues lo dejamos aquí y muchos ánimos ¿vale? ahora un abrazo un abrazo Gracias por ver el video